Estamos a soles segundos de empezar con este encuentro en la provincia de Buenos Aires, en el territorio argentino. ¡Arre el estadio! ¡Arrancamos el partido! 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 ¡Esto puede ser gol! ¡Qué desolada que desperdició el jugador! ¡Girá! ¡Bien bloqueo! ¡No, no, no, posesión! ¡Bien! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Buena, ya! ¡Qué duro! ¡Vamos, que podés, amigo! ¡Plaza con dos clases! ¡Que la pierna se me parezca fácil! ¡Ahora sí! Llegó el primer tanto del partido. ¡Bien! ¡Bien! ¡Cómencemos con todo! ¡Qué escenso! ¡Bien, 60 segundos para el acaso! ¡Vamos, que podés, amigo! ¡Cámon, cámon! ¡Cámon, cámon! ¡Eso es mío! ¡Saya la meta el arquero! Podría haber embarrado, pero no pudo ser. El arquero hace que parezca fácil. 30 segundos para el descanso. ¡Vento, piensenlo hoy! ¡Vento, piensenlo hoy! ¡Vento, piensenlo! ¡Vento, piensenlo! ¡Vento, piensenlo hoy! 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 ¡Vento, piensenlo! Y el arquero hace una carita de más. Vamos, que puedes, amigo. Es el tanqueador, el tanqueador. Buena tancada del arquero. Buena tancada del cuadro. Buena tancada. C sich preguntle ¿ That GTurns en frente! Buena tancada. investido es el otro lado. Tancada en los Wh bass. Comenzamos nuevamente. Comenzamos con todo. Comenzamos con todo. Comenzamos con todo. Con el balde nuevo. Comenzamos con todo. 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 Comenzamos con todo.